Para recopilar las imágenes de las personas relacionadas al sector salud que fallecieron nos apoyamos con una página de Facebook que se llama Médicos por Siempre Monterrey y ahí nosotros nos contactamos, el administrador de la página inmediatamente nos dio respuesta y nos empezó a dar el apoyo con las publicaciones que el museo hacía y a hacernos el vínculo, el contacto con las personas, los familiares que estaban publicando las fotos de sus seres queridos con nosotros ahí empezamos a gestionar el uso, la autorización de las imágenes, los permisos correspondientes que tenemos como institución que palomea y la experiencia que hemos tenido, bueno por lo menos en mi caso que soy el vínculo directo a través de la institución con los familiares pues es escuchar las historias de vida de hijas, de esposas sobre todo donde hemos visto que los doctores continuaban trabajando sin, quizá con la conciencia de lo que estaban arriesgándose y que todas las personas que están aquí pues tienen una familia extendida y dejan atrás hijos, viudas, padres y que las familias pierden pues todo en el sentido de que de la noche a la mañana al igual que muchas otras personas que fallecen por este virus no alcanzaron a despedirse ni de sus esposas ni de sus hijos a lo mejor pensamos que por ser del sector salud tienen otros privilegios pero no tampoco los familiares podían entrar a los hospitales a despedirse de ellos a veces se quedaron entubados y sedados por 15 o 20 días con largas agonías sobre todo para los familiares que estaban esperando tener todos los días noticias favorables de su enfermo y pues no era así, verdad entonces estar platicando con las personas que nos traían las fotos o que nos las permitieron de manera digital pero que vienen a la institución a firmar los permisos correspondientes por lo menos de mi parte pues nos sensibiliza un poquito más y se lo comento yo a mis compañeros que la profesión de estar dentro del sector salud no importa que si seas administrador, contador público o tengas una profesión técnica dentro del sector salud como puede ser que trabajes para sistemas o muchas cosas que hay dentro del sector salud que a veces no nos imaginamos cual es todo un sistema operativo que soporta a un hospital las personas no porque sean su profesión tienen por qué haber no se justifica nada el que hayan fallecido nadie estudia una carrera para dar la vida por otra persona estudias para salvar vidas, no para dar la vida por los demás y todas estas personas que están representadas aquí con sus fotografías no lo pensaron dos veces como de alguna manera muy coloquial no se rajaron, continuaron trabajando hasta el último momento tenía la opción de decir pues yo no continúo atendiendo a las familias o a los pacientes y no lo hicieron así, verdad ellos decidieron continuar trabajando y es mentira que sin importarles el virus o el riesgo si les importaba y si se cuidaban por todo lo que escucho por supuesto que les importaba y se cuidaba porque por lo que dije anteriormente tienen hijos, esposa, padres, amigos y aún así pues decidieron continuar trabajando entonces por mayor razón cada vez que yo escucho las historias nos sentimos como más satisfechos de haber tomado la decisión que esta ofrenda iba a ser dedicada a ellos porque creo que sí estamos aplicando de una manera muy puntual la palabra honrar a nuestros difuntos y pues es como un mínimo homenaje de reconocimiento porque pues ya no se puede hacer nada no se puede regresar el tiempo por supuesto pero como comunidad quizá el agradecimiento es como lo que nos hace recordar que todavía somos humanos sensibles que tenemos el valor de la empatía y que pues no se nos deben de olvidar